¡Vamos! A la quinta y a la derecha. A la derecha y a la cabeza. ¡Vamos! ¡Síguelo! 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 Y se ven a la derecha. ¡Vengo! ¡Síguelo! 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 ¡Bien! ¡Ven, por dentro! ¡Ven, por dentro! ¡Eso! ¡Más certero! Ahí, moviendo la cintura, más corto, distancia corta. ¡Mortes! ¡Eso! ¡Derecha recta! ¡No la derecha! ¡Mortes! Espeja a la derecha. ¡Eso! ¡Vale! ¡Eso! Ya viste que es el Loper. ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso, derecha! ¡Eso! ¡Eso! ¡Bien! Vivo, vivo, vivo... En la combinación... Arriba... No se ve... ¡No se ve! ¡No! One... One... Three... Five... Six... Seven... ¡Hago fuerte! Vivo, atento. No te paren. No te paren. Muévete. Muévete. No te quede. Muévete. Muévete. No te quede. No te quede. Bien. Bien. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.